Tenemos que hablar del señalado como articulador del crimen del entonces fiscal Marcelo Pecci Albertini un 10 de mayo del año 2022 en Cartagena de Indias, Colombia. Nos referimos al ex militar Francisco Luis Correa Galeano que declaró nuevamente el pasado viernes en el juicio que se le sigue a otra implicada, Margaret Chacón. Esta vez ya dio nombres y apellidos de quienes habrían sido los mandantes de este atentado. El homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor infrangaleano, este tío Rico. Y también se molesta por parte del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, que también tuvo el doctor. Lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno. Antes que ellos con eso nos iban a quedar, tanto el expresidente como el señor Pío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Sollo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo. Porque la información salió exacta de Paraguay. Desde el día que se estaba casando, estaban dando la información precisa. Y los días que viajaba a Cartagena, todo salió de Paraguay. Bueno, y estas declaraciones de Correa Galeano causaron lógicamente gran revuelo a nivel local. Principalmente los partidarios del exmandatario, sus aliados políticos salieron en su defensa. Y el propio afectado en su cuenta oficial decía esto, inmensamente ingrinado por una acusación infundada, claramente montada con el afán de perjudicarme. Siempre tuve aprecio y admiración hacia el fiscal Marcelo Pecci. Me duele ante su memoria y con su familia que está terrible patraña. La justicia demostrará la verdad. Esto decía el mismo viernes, cerca de las 8.30 de la noche, el exmandatario Horacio Cartes. Y esto, repito, sigue generando repercusiones en el ámbito político principalmente. Habló hoy en el Parlamento, en este caso Silvio Ovelar. Es así, Fernanda Chamorro, ¿cómo estamos? Es así, Silvio. Ellos hablan de un montaje en medio de estas declaraciones de Francisco Correa Galeano. Y dicen que directamente son comprobables fácilmente las declaraciones y de que todo se trata de una mentira. Porque en parte de lo dicho por el sicario del asesinato de Marcelo Pecci, él menciona que supuestamente el expresidente Horacio Cartes quedó con algún tipo de incomodidad después de que metieran preso a un hermano suyo. Es lo que menciona en su declaración. Y de eso se toman los senadores del ala cartista para mencionar que se trata de toda una mentira. E incluso apuntan como posible, por así decir, ente que estaría detrás de todas las declaraciones de este sicario durante el juicio a los Estados Unidos. Escuchen lo que decía el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, acerca de estas polémicas declaraciones. ¿Cómo le voy a dar validez a las declaraciones de un sicario, de un asesino, que cobra para matar? Lo mínimo sería cobrar para mentir. Entonces, para mí no tiene ninguna validez la opinión de un delincuente, de un sicario. Ustedes lo que dicen es que políticos de Paraguay le pagaron a este sicario para que le acusara a Cartes. No solamente en el Paraguay, no solamente políticos paraguayos le enfrentaron a Cartes. Entonces, hubo una embajada que abiertamente jugó a favor de la oposición. ¿Estados Unidos está detrás de esto entonces? Pero entonces Estados Unidos le dijo así que le acusara a Cartes. No, yo no sé, pero no puedo descartar esa posibilidad. Ellos cuando tienen marcado a sus oponentes, tienen muchos mecanismos. El imperio funciona así. El imperio funciona de esa manera. Para mentir de la manera que lo ha hecho, tiene que tener un blindaje muy fuerte. Y ese blindaje no solamente puede venir de la gente que le pudo haber pagado, sino también de actores externos, importantes. En el Paraguay sabemos que Cartes no tiene absolutamente nada que ver con este hecho. Y hablando de aliados, Cartitas, Fernanda, creo que también habló Ederli Maidana. Para nosotros es una gran patraña, una gran mentira. Un hombre, un sicario que se le da acá una autoridad moral más que el Papa para emitir opiniones. Y realmente es un gran disparate. Dejemos que actúen las instituciones, que el fiscal Doldán sea persona en Colombia, que trabaje y ojalá que se le vele por su seguridad del fiscal Doldán. ¿Qué pasa? Oicó algo la fiscal Doldán. Horacio, llegué y está mal a culpable. Bueno, allí está lo que mencionaba Ederli Maidana, también haciendo referencia al fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, que ya anunció que iría a Colombia posterior a estas declaraciones de Francisco Correa Galeano. Bueno, precisamente aclarando ese punto, hoy 17.35 y media de la tarde va a haber una comunicación telemática entre una unidad fiscal conformada ya por Emiliano Rolón para abordar esta situación. Integra o encabeza, lógicamente, Manuel Doldán como director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, también Osmar Legal, Francisco Cabrera y la fiscal adjunta Matilde Moreno. 17.30, esta comunicación vía telemática para intercambio de informaciones y datos. Nos confirmaba precisamente el propio Emiliano Rolón. mencionamos que la simple declaración de un acusado no es suficiente por sí sola. Nosotros necesitamos como institución convertir en evidencias esas informaciones con otras fuentes y en eso estamos. También, obviamente, varía un poco el escenario porque dijimos en otro momento que...